y ahora más que nunca la necesidad de una paternidad es eminente todos saben que una sociedad necesita una paternidad firme nuestra sociedad está basada el pilar fundamental de nuestras familias consiste en una buena paternidad en un mundo tan inestable que las cosas van que vienen que yo no sé si mañana los eeuu empieza la tercera guerra mundial contra china y contra rusia por corea del norte uno nunca sabe pero hoy más que nunca nuestros hijos necesitan esa estabilidad que da un padre la presencia de un padre amoroso y responsable de verdad que esto es invaluable eso les da una buena esperanza a ellos los pone estables y el fundamento de una buena paternidad se construye con amor se construye con paciencia con sabiduría un buen padre establece sólidamente sus hijos en una identidad firmes todos sabemos que los padres y madres terrenales estamos llamados a encarnarnos del amor ágape de dios e impartir ese amor a ellos que tal vez todavía no tienen el conocimiento la sabiduría para tener la relación que nosotros tenemos con dios nosotros como padre le damos a ellos a comer a dios en pequeñas porciones para que ellos entiendan y un día llegan a conocerlo como nosotros lo conocemos en efesios 6 4 se nos instruye y dice y vosotros padres no provoquen a ir a sus hijos sino críenos en la disciplina e instrucción del señor muchas veces si no tenemos sabiduría nosotros le vamos a estar diciendo a nuestros hijos como una gota de agua verdad en tiempo de lluvia haz esto congrégate lea la libra no lee la biblia no sala con tus amigos no vengas tarde y eso los los provoca iras enojan causa que lo aislemos porque porque estamos repitiendo lo mismo la biblia dice no los hagas enojar porque cuando los haces enojar ya no te ven como una persona de fuente de sabiduría sino te ven ahí está viene la papá viene el papá viene la mamá con otra vez viene con lo mismo que no vas a la iglesia que no hace tu cama o sea la biblia nos llama que los disciplinemos e instruyamos pero tiene que hacerlo de una manera sabia ves entonces el rol del padre es más allá de proveerle seguridad material de comprar la comida de pagar los biles incluye ser un modelo incluye ser un mentor inclusive los padres y las madres son una fuente de consuelo en proverbios 22 6 empatiza instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él pero para instruir al niño en su camino necesitamos conocer al niño y para conocer al niño hay que pasar tiempo con el niño y hoy día ustedes saben cuál es el problema de todos nosotros muchas veces no hay tiempo y yo les exhorto hoy que si ustedes tienen que usar su tiempo úsenlo para la crianza de sus hijos les va a traer grandes dividendos más que una casa grande más que un carro nuevo el disciplinar a nuestros hijos en amor el estar ahí presentes el conectarnos emocionalmente con ellos al final ustedes van a ver que es bastante trabajo pero la satisfacción es inmensa hay inmensa los niños sienten la presencia de sus padres la presencia es tan importante hay una hay un poder en la presencia hay un poder cuando el padre está presente en la casa un niño que crezca sin su papá son propensos a crecer con inseguridad uno de los regalos más grandes que podemos darle a nuestros hijos es nuestra presencia lo mismo sucede con dios verdad que sí llega un momento donde ya no le pides cosas materiales sino señor quiero tu presencia quiero sentirse cuántos saben que dios cada vez que nosotros invocamos su presencia él está ahí la sintamos o no la sintamos él está ahí nuestros hijos también tienen que sentir lo mismo por nosotros en una en una época donde cada persona quiere tener un carro más grande una casa más grande el materialismo entrado a nuestras vidas las distracciones de los papás hoy hay papás que están en los video games papás hombres ya hechos y derechos y los niños lo que necesitan es la presencia de su padre estar ahí física emocional y espiritualmente va eso hace una eso es el mejor regalo la mejor herencia que le podemos dar y a los hijos se les enseña con ejemplo modelando no le puedo decir a mis hijos vayan ejercicio yo me quedo comiendo papas fritas viendo televisión no le puedo decir a mis hijos vamos a comer una dieta saludable y yo soy el primero que como chatarra no le puedo decir a los niños vayan a orar congreguense lean la biblia traten bien a su esposa si yo hago todo lo contrario y estoy ya le contando a los a los viejos pero para los nuevos un ejemplo muy importante en nosotros siempre hemos tenido un carro grande donde van todos los niños para vacaciones y los carros pequeños no lo se dan y un día pues yo iba con miren y asho y les digo vamos y yo le dije en qué carro vamos a ir en el carro pequeño les digo yo pero yo me fui al carro grande al suburban porque tenía que sacar mis lentes y yo voy y empiezo a descargar mi lente buscar mis lentes de sol y cuando siento están bien sentaditos en el suburban ellos y le digo oye pero si les dije en el carro pequeño sí pero tú entraste en el carro grande ellos han dicho mi papá me va a dejar ese vasolo tal vez no pero es una lección que el señor me dio donde nosotros los guiamos a ellos con ejemplo no solamente con palabras sino con ejemplos porque porque nuestros hijos observan nuestras acciones y a través de eso ellos aprenderán a navegar en el mundo un buen padre va a demostrar a sus hijos lo que es la integridad la bondad la resiliencia de no dejarse vencer por los problemas ellos necesitan un modelo a seguir y esto es tremendo porque uno piensa que la fuerza de la paternidad está en la fuerza física en el hablar fuerte en el machismo y de hecho amados la fuerza de la paternidad está en nuestra vulnerabilidad el dejarles saber a nuestros hijos que no somos perfectos que cometemos errores y que podemos pedirles perdón a ellos que inclusive podemos aprender de ellos y poder enseñar después mejor a las otras generaciones y todo eso es con la ayuda del señor el padre la madre son guías espirituales nosotros tenemos la única y grandiosa oportunidad de introducir a nuestros hijos en el camino de la fe inculcar los valores los cuales lo van a guiar para navegar en la vida al compartir la oración la escritura las prácticas espirituales nosotros los ayudamos a ellos a desarrollar su relación con dios eso es tremendo cuando oramos juntos y vemos la respuesta de dios después le damos gracias a dios juntos por eso no podemos aislar a nuestros hijos de lo que está sucediendo tampoco podemos cargarle con los problemas verdad todo de acuerdo a sus edades pero así como la familia completa pasa por circunstancias también cuando ven el rompimiento cuando ven la victoria todos celebran y que hace eso dicen wow de verdad que los que dios ama a mis papás yo voy a continuar amando al dios de mis padres por eso yo sí creo yo no creo en el evangelio de la prosperidad pero sí creo que un evangelio bien vivido te va a prosperar y cuando tus hijos ven que dios te prosperó dicen yo quiero seguir al padre de mis hijos porque yo quiero seguir al padre mis verdad adiós al dios de mis padres porque el dios de mis padres los prosperó ellos ven la diferencia en tu vida ellos ven lo que dios hace en momentos duro difíciles ellos dicen vamos a salir adelante porque mis padres creen en dios su confianza está en dios y eso mismo es lo que queremos nosotros desarrollar aquí en nueva esperanza eso es lo que queremos desarrollar en esta congregación porque somos una familia y esa es la manera que dios lo hace pero lamentablemente amados el hombre con su egoísmo muchas veces distorsiona aquello que recibe por gracia la paternidad nosotros la recibimos por gracia como pastores y tenemos que enseñarla por gracia amén el primer escúchame el primer principio para edificar una paternidad es el siguiente debemos de estar establecidos claramente que todo padre que toda madre espiritual está para representar la paternidad de dios no para reemplazar la repito la paternidad que yo ejerzo mi esposa ejerce no es para reemplazar la paternidad de dios es para representarla y eso es muy importante que lo establezcamos y empezamos por allí es el entendimiento básico no podemos continuar con el resto de la prédica sin entender que nuestra paternidad es representativa de parte de dios podemos usar padres en la fe es bíblico podemos usar también un padre espiritual porque porque estamos viendo que nosotros representamos a dios que dios es espíritu entonces la paternidad de dios es espiritual si nosotros representamos esa paternidad entonces si es correcto llamar padres espirituales a los pastores a los ancianos que presiden verdad y que ayudan a los demás a crecer a desarrollarse y a multiplicarse en otras palabras no reemplazamos sino les ayudamos a conocer mejor al señor entonces queremos establecer una paternidad sana una cultura de paternidad pero con los motivos correctos pueden decir motivación correcta en la época de los 90 se puso muy de moda el término de la paternidad surgieron libros surgieron famosos pastores y miraban que en aquella iglesia al pastor todos le decían daddy y la gente dice wow yo también soy pastor y yo también yo también quiero que me digan daddy y empezó un modismo verdad de decirle a todos pastor daddy mami y la gente lamentablemente los pastores no tenían un entendimiento pleno y amplio ni una ni una enseñanza ni una teología bíblica de lo que implica ser un padre espiritual simplemente empezaron a adoptar los modelos que estaban de moda en otras congregaciones famosa sonaba bonito yo quiero traerlo a mi iglesia y empezaron a llamarse padres espirituales lamentablemente no se educó a los pastores primero verdad lo que significa ser o tener una paternidad bíblica en muchos casos se hizo con motivación equivocada para que la gente no se nos vaya para que la gente se quede aquí yo soy tu padre en gran manera usaron la paternidad como una herramienta de marketing para hacer crecer sus iglesias y esto no es fácil hay un compromiso muy fuerte que tiene que respaldar una paternidad pertenecer a una familia espiritual es fácil decirlo pero caminar en eso es muy difícil familia no podemos nosotros crear falsas expectativas en la vida de los hijos espirituales lamentablemente hay personas que han sido heridas por este por esta teología de la paternidad espiritual más que bendecidas terminan con un espíritu de orfandad peor que cuando llegaron porque porque cuando tuvieron una necesidad quizás fueron al pastor no le resolvió y eso después se presta para criticar mira y se llama papi quiere que todos lo llaman dar y cuando tuve necesidad no me ayudó cuando lo necesitaba brilló por su ausencia y eso lamentablemente familia ha dañado mucho el concepto de la paternidad muchos cristianos han sufrido desilusiones profundas terminan realmente ellos desistiendo de este término confundidos que no quiero saber nada de eso pero déjeme decirle una cosa a medida que nosotros vamos creciendo en cristo tenemos que asegurarnos que las promesas de familia las que hagamos nosotros son aquellas que las podemos cumplir para no desilusionar a las personas si para eso necesitamos un entendimiento correcto de lo que es la paternidad necesitamos entender su naturaleza necesitamos entender que nosotros como pastores lo que estamos haciendo es representando más clara y más precisamente la paternidad de dios porque porque después de todo la paternidad de nosotros es representativa no reemplaza a dios me entiende porque nosotros no podemos hacer nosotros no podemos causar la semilla que causa el nuevo nacimiento nosotros comunicamos el poder del evangelio y el poder del evangelio engendra a los santos y nacen nuevo pero ningún pastor apóstol profeta puede causar que la gente nazca de nuevo es el espíritu santo nosotros sólo comunicamos esa verdad estamos bien acá tenemos que entender que el concepto de familia no nació aquí en la tierra sabían eso ustedes el concepto de familia no nació aquí en la tierra nació en el cielo y el concepto de familia es el fundamento de todo lo que es espiritual vuelvo y repito el concepto de familia es el fundamento de todo lo que es espiritual tú crees que el diablo no va a ir en contra de la familia tú crees que el diablo no va a ir en contra de la paternidad si es como una una serie de dominos que empuja una ficha y todas las demás van cayendo en efesios 3 14 y 15 dice que la familia es el prototipo primario de todo lo que es celestial por esta razón doblo mis rodillas ante el padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra entonces amados la familia es el método continuo de dios para la humanidad la familia es el método principal para convertir a niños a adultos responsables es la familia no es el ejército no es la escuela no es el coles no son las instituciones seculares es la familia de niños a hijos fructíferos y esta es una declaración muy importante la familia es el método que dios usa para traer crecimiento a todos los integrantes que en ella hay también es el método de poblar la tierra porque porque un niño madura se vuelve un padre se multiplica en más hijos y así sucesivamente esa es la manera que dios quiere verdad llenar la tierra y lo primero que nosotros tenemos que tener claro son los motivos porque queremos una iglesia saludable porque queremos establecer una paternidad sana los motivos el entendimiento de la familia es muy importante y lo tercero que tenemos que tener claro para edificar una familia paternal es la aplicación correcta esto tiene que ver con la práctica con poner en práctica y la aplicación correcta es muy importante porque tenemos que hacerlo de una manera realista no es o sea es irreal no es realista que una persona que un pastor apóstol evangelista sea como el padre biológico a todos los congregantes en una congregación de más de 100 personas es imposible darle a todos la misma atención el cariño el tiempo visitarlo cuando están enfermos estar con ustedes de día y de noche 24 es imposible seamos reales entonces como hacemos nosotros para impartir esa paternidad en una iglesia que crece o en una iglesia numerosa como hace verdad como se hace acaso no existe la paternidad en las iglesias grandes claro que sí cuál es la manera de mantener una paternidad en una congregación creciente bueno se tiene que descentralizar que no recaiga en los hombros de una sola persona sino que se distribuya por naturaleza que se distribuya por función y que se distribuya por capacidad al resto de la congregación para que todos puedan ser bien edificados en la paternidad y eso se lleva a cabo a través de los ancianos las ancianas son padres son son madres en potencial son hermanos mayores que ayudan a los pastores a cuidar a amamantar que ayudan a pastorear a todos los santos y eso fue lo que hicimos hace un mes nosotros establecimos líderes de red ancianos los cuales nosotros tenemos esa confianza que puede manifestar también la paternidad de Dios porque en una iglesia saludable los líderes no dividen la iglesia y en una iglesia saludable el pastor no tiene miedo de predicar la verdad estamos acá pero es muy importante este tema es tremendamente importante entonces lo que queremos es que nos vayamos multiplicando porque los ancianos ya han llegado a una madurez que ya pueden ejercer la paternidad y ellos a su vez van a ayudar a que los niños sean adolescentes y los adolescentes sean maduros y estos se multipliquen y un día estos van a también cuidar más niños pequeños como es en lo natural así tiene que ser en la iglesia no es de que un hombre sea el papá de los pollitos y que mira yo soy tu papá hay una iglesia de 30 mil miembros y si quieres ver mi cara compra mi libro y póntelo cerquita eso es lo más cerca que vas a ver de mi cara no, no, no eso son marketing que el hombre usa para tener megas iglesias entonces la familia espiritual no es cuestión de tamaño sino es una combinación de valores de cultura y de estructura familia espiritual no se trata del tamaño porque hay iglesia de 30 miembros que no se ejerce una paternidad y que no se cuida los 30 miembros y hay megas iglesias que están bien estructuradas y le dan a todos su paternidad a su cuidado o sea, la paternidad no es un asunto de tamaño sino de valor, de cultura, de estructura entonces cuál sería el fruto de una familia edificada como familia espiritual de una congregación edificada como una familia espiritual es aquella que está bien cuidada está bien alimentada y por lo cual se multiplica las iglesias que edifican según el diseño de la familia proveen una verdadera comunidad eso es comunidad cuida, nutre, edifica, se multiplica estaban contando los líderes de los mujeres que ayer estuvieron en su casa todos y eso es lo que están haciendo una comunidad donde se escucha la opinión de los demás donde no hay una jerarquía yo soy el que mando y todos tienen que decir amén y ayer estaban todos los mujeres en la casa de los peladas felices, contentos, hablando ¿qué estaban haciendo ellos? ellos estaban proveyendo comunidad ¿qué ayudó a esa comunidad? un lechón entero relleno así sin hueso lleno de arroz con congrí ¿no? eso ayuda mucho a congregar a los que son espirituales eso es un tip ¿no? entonces como pastores estamos nosotros llamados a representar la paternidad de Dios a edificar al pueblo de Dios para que se desarrolle como una familia espiritual igual que una familia biológica los niños nacen sin desarrollarse entran en un desarrollo para que lleguen a ser lo que están destinados a ser no todos nuestros hijos van a hacer lo mismo no todos van a agarrar la misma carrera en la universidad algunos tal vez van a ser deportistas otros pastores otros abogados cada uno tiene trazado su camino pero la responsabilidad de nosotros es guiarlos para que eso se lleve a cabo amados también es el modelo en la iglesia ustedes tienen dones talentos gracias ministeriales diferentes y es el trabajo de nosotros de identificarlos y que florezcan ustedes quieren que surja más predicadores en medio de nosotros bueno cuando yo les ponga a mis ancianos a predicar y se tomen el micrófono y no me vean a mi no pongan una cara larga y digan ay hoy no va a estar bueno o le digan a la esposa mejor no hubiera venido porque sucede ¿cómo sabe pastor? porque yo también fui un niño maduro cuando no miraba a mi pastor y miraba al otro anciano que le conocía todas las mañas y decía oh my gosh buscando la puerta hasta que Dios te agarre y te da una buena lección ¿me entiendes? entonces para eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y recibir a cualquiera que nosotros lo pongamos acá ¿no? entonces para un desarrollo saludable tenemos que amarlos digan amarlos se requiere una relación afectuosa se requiere ternura todo eso va a ayudar al desarrollo emocional en nuestros hijos y esto es de sumamente importante los expertos dicen que esta conexión comienza cuando son recién nacidos los abrazos la mirada los besos las palabras las caricias esto crea un vínculo digan vínculo esto es importante nosotros necesitamos crear vínculos aquí no hay llanero solitario aquí no hay la mano de la familia monster ¿han visto una mano que camina por la pared así? eso solo está bien en la familia monster porque eso es diabólico en la familia de Dios estamos unidos todos son amados todos son importantes todos tienen mucho valor amén y ese vínculo nos da una identidad sana nos sentimos seguros nos sentimos confiados entonces como dice Efesios 6.4 ayudemos a nuestros niños criándole la disciplina e instrucciones del Señor que la Biblia sea el método en el cual nosotros disciplinamos a nuestros hijos no que me impaciente no que me cae mal no porque yo tengo mal carácter te voy a dictar no la palabra de Dios criarlos en la disciplina e instrucción del Señor y eso comienza cuando son bebitos enseñándoles a que levanten sus juguetes enseñándoles a que saluden enseñándoles a que limpien su cuarto que hagan su cama compartir con los demás el criar a hijos no es solamente besos y abrazos y papachunes es una responsabilidad nuestro objetivo final no es criar niños sino criarlo a que llegue a una edad adulta para que sea una persona fructífera funcional primeramente en el Señor y después secularmente por eso es una gran responsabilidad llevarlos a la madurez que este niño llegue a ser un hombre una mujer madura cuando llegue el momento de volar que sea una persona firme que esté plantado en la fe que sea dependiente que sea bien para la sociedad que ame que sirva al Señor que se multiplique y eso sucede si ponemos un fundamento estable en nuestros hogares y en nuestra congregación amén cuando empieza eso familia cuando se empieza a inculcar eso cuando el niño tiene 15 16 años muchas veces cometemos el error de tratar de empezar a disciplinarlo cuando tienen 14 15 años algo que se debió haber hecho cuando tenían 2 o 3 años es más lo que no se inculcó en la niñez es muy difícil establecerlo en la adolescencia la niñez es muy importante no solo juego a abrazos papachurros sobre todo cuando son primerizos la mamá latina es muy alcahueta la americana de otras razas son más firmes la europea pero la mamá latina es muy alcahueta todo le hace al hijo hay que enseñarles a los muchachos yo aprendí desde pequeño a trapear a barrer a hacer de todo a hacer Londres yo viví solo a los 16 años estaba haciendo Londres ¿quién me enseñó? no había YouTube cometiendo errores y todo tenemos que criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor desde pequeñitos tenemos que enseñarles desde pequeñitos el saludar el honrar el no gritarle a papá y mamá ¿conocen hijos que le faltan en el respeto de sus padres? que feo les gritan hijos que no hijas que no honran a su mamá tratan mejor a la amiga que a la mamá el ojo entonces la meta final en la familia es multiplicarse reproducirse en nuevas familias criando hijos maduros ¿por qué? porque estos hijos saludables y maduros van a volver a hacer lo mismo se van a multiplicar que tremendo sería si cada uno de ustedes se convierte en un discípulo un anciano un padre y una madre en la fe que a su vez ayudan a criar a otros nuevecitos en la fe y esos nuevecitos se multiplican en padres y madres esa es la idea de Dios ese es el sueño del Señor que todos lleguemos a la madurez espiritual por eso él dijo y por todo el mundo ¿verdad? y hacer discípulos predicando todas las cosas que yo les he enseñado porque la familia no existe para auto perpetuarse la familia existe para multiplicarse para reproducirse por eso que lindo uno como abuelo ya tener nietos ¿por qué? porque la familia se está multiplicando es una seña de madurez que se está haciendo las cosas bien si nuestra meta solamente es crear un niño entonces perdemos interés en la adolescencia ¿no? la meta es llevarlos al crecimiento espiritual llevarlos a pensar como adultos y para eso tenemos que estar listos tanto en la casa como en la iglesia porque ya cuando están en una edad adolescente te van a retar ¿por qué? porque ellos tienen la forma diferente de ver el mundo no van a ver todo igual que tú mamá papá tranquila no entres en pánico ellos tienen su propio criterio por eso dice criar a niños en su camino no en tu camino porque yo soy pastor no necesariamente todos mis hijos van a ser pastor ¿no? ahora si el camino de ellos si el llamado de ellos es pastor pues por ahí vamos los encaminamos por eso estamos trayendo esta serie muy importante en la iglesia tradicional en la iglesia pentecostal legalista cuando un líder empieza a hacer preguntas ya lo tildan como rebelde ahí no se puede hablar esto es como en Cuba ahí no se puede hablar como Corea del Norte te destierran a ti y a toda tu familia y te hacen la Cruz del Sapo no es normal es saludable escuchar lo que nuestros hijos tienen que decirnos el hacer preguntas y respuestas sin enojar sin hacer drama es normal nuestros hijos no van a ver las cosas como nosotros la ven toda la vida y ahí es donde nosotros tenemos que celebrar la diferencia y no querer que todos sean como nosotros hello hay madres que no quieren que sus hijos crezcan porque chiquititos lo pueden controlar y manipular no se trata de eso se trata de lanzarlos allá afuera hay un mundo bien competitivo allá afuera como dicen los americanos y dicen doggy dog world y tienen que ir preparados si nosotros los mimamos los consentimos nosotros los estamos protegiendo cuando lleguen afuera no van a saber defenderse no van a tener una identidad firme y segura hello tampoco podemos demonizar la inmadurez porque Cristo está creciendo en ellos Cristo está siendo informado y hay áreas que todavía no están siendo formadas es parte del crecimiento y terminamos con esto quiero tocar cinco virtudes que necesitamos para impartir a nuestros hijos identidad no cinco virtudes que necesitamos impartir para que ellos se desarrollen maduramente cuántos tienen hijos pequeños acá cuántos tienen hijos adolescentes cuántos ancianos mentores hay acá que quieren ayudar al pastor a levantar hijos maduros ok miremos la primera virtud digan identidad identidad cuántos ustedes conocen al actor Tom Hanks él hizo una película que se llama Terminal ¿la han visto? donde está en un aeropuerto que venía de Cracovia de esos países de allá del este de Europa y de repente en el aeropuerto de JF Kennedy da un golpe de estado y su país ya no existe no lo dejan entrar ni lo dejan salir ese tipo se quedó sin identidad viviendo en el aeropuerto es súper cómica pero no sería tan cómoda tan cómico imagínate que vienen y te secuestran te secuestran y te llevan y despiertas en un mes por allá en China en un callejón de China no sabes el día ni la hora ni el país quieres comunicarte tú no hablas mandarín no tienes papeles tienes hambre ¿cómo te sentirías? perdida atemorizada insegura a la interperie eso es lo que significa no tener identidad no sé de dónde vengo no sé qué estoy haciendo acá no sé para dónde voy eso no es una manera de vivir ustedes no ven un avión que salga a volar sin una sin una ruta de vuelo ni un barco que salga del puerco a unos cruceros tienen sus paradas bueno de la misma manera una persona que no tiene identidad se siente inseguro con falta de protección sin provisión perdió su carrera inestable temeroso no sabe de dónde viene a dónde va cualquier camino es bueno entonces uno de los regalos de las virtudes de las bendiciones de los tesoros que más importante que podemos darle a nuestros hijos es causar que ellos crezcan con una identidad segura sepan quiénes son que sepan que son amados no importa los errores que ellos hagan el amor es incondicional como el amor de Dios para con nosotros porque tú y yo tenemos una identidad segura porque el amor de Dios es incondicional y se manifiesta a través de la gracia lo mismo sucede en nuestros hogares tenemos que establecer en nuestros hogares un ambiente seguro de intimidad de cuidado en la iglesia también se forman los hijos de esta manera cuando la gente es celebrada cuando somos amados cuando se nos ama tal como somos que si viene un tipo con aretes si viene un tipo con la nariz piercing si viene un tipo con raro igual se les va a amar igual se les va a extender el mismo amor aunque no hable aunque no parezca aunque no coma lo mismo que nosotros comemos esas personas se van a ir añadiendo cuando vean ese amor incondicional entonces la identidad se forma en un ambiente de amor incondicional y eso es lo que tenemos que ofrecerles tanto en la iglesia como en nuestros hogares y una de las cosas que los nuevos creyentes tienen que aprender es que son muy amados por el Señor y son amados en New Hope eso los va a hacer que crezcan con una identidad firme usted sabe que en el mundo hay un espíritu de orfandad tan tremendo porque lamentablemente muchos de los niños fueron criados en hogares disfuncionales con padres imperfectos que fueron incapaces de darles un sentido de identidad y eso es lo que hay allá afuera por millones pastor pero la identidad mira hasta ese momento yo ni la conocía ni me importa será que es importante es súper importante la identidad cuando descubres tu verdadera identidad es cuando empiezas a crecer espiritualmente alguien que no sepa quien es en Cristo no le importa crecer pero cuando tu descubres escúchame bien que ahora todas las cosas las vas a recibir por herencia ah yo quiero llegar a la edad adulta porque ahí viene todo por herencia busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura porque porque eres hijo los multimillonarios solo están esperando que sus hijos lleguen a cierta edad para darle dinero responsabilidad posición en la compañía maneja esta parte maneja esta otra parte del negocio ellos ya tienen su futuro asegurado pero que está esperando el padre que crezcan que salgan del college que maduren lo mismo nosotros Dios está esperando que madures para darte por herencia aquello que la otra persona tiene que pasarse 20 años para obtenerlo hello madurez es la marca de la identidad la madurez es la marca de la identidad porque es tan importante la identidad porque al conocer tu identidad define tu responsabilidad cuando tu conoces tu identidad define tu responsabilidad nosotros siempre queremos cambiar las circunstancias y Dios quiere cambiarnos a nosotros y por eso es que vienen todas esas pruebas en la vida porque necesitamos evolucionar cuando tu conoces tu identidad en Cristo tus prioridades cambian ya no desperdicias tu tiempo tu talento tus recursos en cosas que no son importantes triviales y pasajeras se recuerdan ustedes Nehemias todo el mundo quería desenfocarnos estaban los enemigos de adentro de afuera y le digo yo una cosa tengo que hacer yo vine enfocado a terminar y hacer la muralla reconstruir la ciudad y el templo para que mi Dios habite aquí en la tierra se recuerdan esa enseñanza cuando Nehemias supo cual era su identidad y su asignación no desperdició su tiempo su recurso y su dinero y eso es lo que tiene que suceder con nosotros tu identidad te da poder para dejar tu pasado y moverte a un futuro glorioso porque sabes hacia de donde Dios te está llamando y sabes que viendo para atrás no vas a llegar hacia adelante hay dos errores en la vida que no te puede dar el lujo de cometer uno olvidar quien tu eres sabes quien tu eres sabes quien tu eres do you know who you are are you sure porque a veces yo te veo entrar a la iglesia como que se te olvidó quien eres tu eres real sacerdocio tu eres nación adquirida por Dios tu fuiste comprado con precio de sangre tu vales la sangre del hijo de Dios tu eres el representante de Dios aquí en la tierra eres reyes y sacerdotes ejerces un sacerdocio real aquí en la tierra los ángeles están en la tierra para el servicio de los que han de heredar la salvación tienes protección divina hay códigos en el reino de Dios que te protegen tu tienes tu futuro asegurado en Cristo Jesús por eso dicen no te afanes por lo que ha de comer y beber no se te olvide quien tu eres eres una princesa porque eres hijo de rey eres un príncipe porque eres hijo de rey compórtate como tal vístete como tal piensa como tal yo siempre les digo a ustedes y no me no me es gravoso repetirlo cuando yo salgo de la presencia de Dios cuando salgo de la oración activo pero activo por fe expectativas proféticas le digo Señor te doy gracias tienes toda mi bendición y permiso para bendecirme sobrenaturalmente así que yo voy a estar esperando toda buena nada y todo un perfecto que venga de arriba y voy a voy a vivir una vida expectativa en el email en el correo en buenas noticias en rompimiento yo estoy así como cuando tu metes el popcorn en el microwave y sucede porque porque Dios me ama y te ama a ti igual no hace setión de personas no tienen porque no piden vivan con una actitud de que el Señor los va a proveer más allá si tú solo le pides para tu frijol y tu techo todavía tienes una mente de huérfano porque el huérfano eso es lo que pide pero un hijo que pide un hijo pide herencia y el padre rico es próspero es el dueño del oro y la plata y la tierra y su plenitud eso tiene que ver con tu identidad de quien tú eres leí una vez en los tiempos que traían esclavos de África que bajaron todos los esclavos muchos de ellos no lograban sobrevivir el viaje del Atlántico porque eran meses y en las condiciones infrahumanas que venían muchos morían por enfermedades por el calor por lo que sea y cuando lo sacaban del barco y lo ponían en el mercado para venderlo todos tú sabes cómo eran después de vivir libres allá en las tribus que vengan con grilletes con cadenas golpeados pero dice que venía una jovencita que aunque venía toda sucia harapienta con cadenas con grilletes ella venía caminando como una princesa y todos se asustaron y preguntaron ¿qué le pasa a eso? si es que ella es la hija del rey en tal lugar en África o sea la sangre real la llevaba por dentro no en la circunstancia que se encontraba actualmente no dejes que la circunstancia actual te quite de la realeza que llevas en las venas espirituales amén amén